¡Mujeres! Ok, perfecto, vamos a arrancar. Mi querida compañera, Dominica Zaporiti. Tenemos a tres naranjas y a tres azules. A la cuenta de uno, dos, tres, combate. ¡Orde! J Balvin. ¡Muy bien! J Balvin. Ok, perfecto, chica, ¿qué pasó, señor Burgaytion? Póngame la canción, por favor. La canción. Eso no me fue. Pero hay una infracción que... Hay una regla que no se puede pasar por un lado, ¿verdad? Sí. La Fanny hizo eso, entonces no. ¡Eh! Oye, pero es tu equipo, hermano. Ahora vamos a ver la repetición. Dice que Fanny se pasó por un lado, no por el frente. Dice que el punto de Fanny no es válido. ¡Está loco, Burgaytio! ¡Ay, ay, ay! ¡No va! ¡Alguna! Es verdad lo que dice Brad Burgaytio. Acabamos de revisar y el punto no vale. ¡Mire, Burgaytio, ¿sabe qué? ¡Aplausos para Burgaytio! Y ya me contaron Que te controlas de tu noche ¡Ajá! Y mire el espejo Que le interesa Ok, perfecto. Listo, vamos a arrancar, señores. A la cuenta de uno. Dos. ¡Tres! ¡Apate! Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré No se la sabe Otra vez, por favor Otra vez, por favor Hoy voy a beber Yo me fui al concierto de Mickey Jam Muy bien, punto azul Sí, señores Punto azul Ok, perfecto, continuemos ¡Lurita! ¡Lúcete! ¡Uy, Dios mío! ¡Cómo caballos! Ok, vamos a ver La repetición instantánea Vamos a ver Si en algún momento Se hace o no Se hace válido Como las cuerditas Mira No es válido Le mandó todo para atrás a Laila Yo vi Que no se estaban haciendo propósito No se estaba haciendo propósito Hable, mi hijita Hable, claro No Se hizo mala No sé Se me fue todo para la espalda Ok No, no es válida la corrida Por alar Los tirantes Oye, a Laila Todo el mundo la flagela Dese la vuelta Dese la vuelta Dese la vuelta Laila Mira, todo el mundo la flagela Ok Hacen lo mismo a mí también Y yo no me quejo ¿Qué? Porque soy más grande Corrida Ok No se puede agarrar De las tiras De atrás de baños La corrida No es válida No es válida la corrida Continuamos Ok Cacho, no entiendo A ver ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Lúcete! Caer Dejala caer Dale DJ Ok Tú tienes control De la disco nylon El party se enciende Cuando suelta el deporte Dejala caer Dejala caer Dejala caer Dale DJ Ok Recuerden que si tocan por gusto Es punto menos Ok No se lo sabe nadie Perfecto Chicas Regresen a su puesto Vamos a arrancar ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Lúcete! Quiero un riso Nadie toca ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! No, vamos Siguiente canción Seguimos ¡Lunita! ¡Luz! El cacho. Ajá. Ok, antes de seguir, por favor, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasó? A ver. Qué lindo. Qué bacán. Esto fue la noche, esto fue la tarde de hoy. Esto fue una de las últimas cosas que llegaron en la tarde, compañera, para lo de Santa Rosa el día de mañana. Va a estar espectacular, ¿ah? ¡Ah, hermoso! Me están llevando a la bodega. Les digo que todo ha llegado ahí por medio de la garita. Nosotros le hemos llevado a la bodega. Y luego en la bodega fue la clasificación. Y luego al campeón. Esa ha sido toda la tarde, todo el proceso para poder trasladar. Miren, que esa es la fila que espera todos los días desde temprano para entrar a combate. También gracias por tanto cariño. La verdad que es increíble. Les esperan desde las 3, 4 de la tarde para entrar. Son ustedes los que están aquí con nosotros esta noche que han hecho esa fila de igual manera. Y bueno, pues todo eso que va destinado a Santa Rosa. Directamente a Santa Rosa, sin escala. Allá va, para la gente que no necesita. Ok, perfecto. Hasta las 10 recibimos las donaciones. Así que todavía pueden llegar. Hasta las 10 de la noche, señores. Vamos a recibir las donaciones de todas las personas que quieran venir a colaborar con nosotros. Ahora sí vamos a reanudar el juego. Compañera, Lunita. ¡Cruzete! Vivo enamorado y loco. Ahí, esa canción es bella. Yo sentí vivo, está cansado y loco. Dios mío, es una llave. ¡Soltarse, soltarse, soltarse! ¡Carla! ¡Carla, parece como ardilla por ahí. Ok, Carla Estrella. El doctorado, pero ¿de quién? ¡Claro que sí! ¡Vamos a la canción! Vivo enamorado y loco. Ya dijo Rakimi que guay no es. Menos uno. Esto quiere decir que no suman nada. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Tony, ya está. Tony, Tony. 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 Oh, my God, Tony. Oh, my God. Lunita. ¡Lúcete! A todos de Doña Espada. Esta canción es espectacular. ¡Soltarse, soltarse! ¡Vamos, negro, que tu arroja! ¡Viva, que tu arroja! ¡Ricardo Montaner! ¡Ricardo Montaner! ¡Laranja! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ricardo Montaner, la conga! ¡Cantantita! ¡Lurita! ¡Cantantin! ¡Lúcete! ¡Eso es mejor que un café! ¡Llegamos a la disco! ¡Tú sabes que todo está encendido! ¡Mujeres más de arriba que el mío! ¡Soltarse! ¡Muy bien! ¡Soltarse! ¡Soltarse! ¡Sí! 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 ¡Se la sabe! ¡Se la sabe! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Vamos a continuar, chicas! ¡En posiciones! ¡Lunita! ¡Lúcete! Laila Torres Laila, Laila La ruñada, pobrecito ¿Qué pasó? El pie Menudo Ok, perfecto, este es el desempate El que gana este tema, gana el juego Nacho, no se peleen, son amigas, es la misma canción Lo que pasa es que son las chicas, les queríamos decir que hoy es los menudos Los menudos, hoy día se presentan los menudos Era para que recuerden y no se olviden del esfuerzo de sus compañeros hoy día Ok Señor La Voz, ¿cómo quedó esto? Y esta prueba tiene un empate Uno para los azules, uno para los naranjas ¡Qué lindy! ¡Qué lindy! Ok, es un empate señores Me encanta combate, ¿ah? A mí me está empatiendo Hoy se presenta a menudo Se vieron a menudo el combate con artista Con artista invitado Una persona Ay no señor Tiene peluja Nos acompaña un excombatiente Compi ¿Qué es esa cuerda? ¿Qué es esa cuerda? Ahí está Mielo bien Con las fotos y todo Prepárense Son magníficos estos menudos No, esa canción nunca pasará de moda Claro que no compi La escucharán en todas las quinceañeras En los matrimonios Todos Súbete a menudo ¡Ay no! ¡Maltó un menudo! ¿Maltó un qué? ¡Ay no señor! ¡Hoy es viernes compi! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hoy a salir un parra Pero con moderación, ¿ah? Saben beber y manejar Y los niños, por favor Mantenerse lejos de la discoteca Cuando cumplan 18 Tendrás oportunidad Ok, de compi 99-0-2 99-0-2 ¿Con qué palabra? ¡Combate! ¿Qué vamos a ganar? Vamos a ganar Bueno, sí Va a ganar Conti Recargas Recargas Claro Además, contenido exclusivo Y eres parte del Club Combate Es lo más máximo Que puede haber en lo más máximo Fantástico Ok, mi querida compi Entonces 99-0-2 Con la palabra combate Compi Ayer le entraron A Roma A Laila Estaba Yeli Yuribet Y estaba Carla, ¿verdad? Sí, la robaron La robaron Porque esa es la canción De Robo Justamente Iba muy felice Muy contenta Por una de las avenidas ¡Viva! ¡Feliz año! Eso es siempre Eso siempre ocurre Los viernes Siempre contratamos Fuegos artificiales ¡Que vivas! ¡Viernes! Gracias, al vecino Un abrazo ¡Feliz año! ¡Feliz año! Feliz año ...probo que le hicieron a las chicas, pero bueno, hoy lo tenemos completo para que todo el país lo pueda ver. Un concurso. Un concurso. Claro. Mira, ¿sabe qué? Las cosas malas que al fin y al cabo terminan siendo buenas porque gracias a Dios a las chicas no les pasó nada. Uno no les puede reírse, puede reírse de esa experiencia. Eso es verdad. Desgracia con felicidad. Así es, no pasó nada. Ok, fue un mal momento y nosotros podemos reírnos de ese mal momento. Así que, se hagan un concurso con ellos. ¡Suscríbete al canal!